... Hoy me acompaña el Director de Higiene, Servilidad y Servicios Públicos del GAT Municipal del Cantón Puerto López. Arranca la campaña Tenencia Responsable de Mascotas. Es una campaña que se lo ha venido entregando en lo que se refiere a la parte comunicacional desde hace dos semanas. Hemos hablado, aquí estuvo la técnica ATP, donde manifestó que este es un trabajo conjunto que se lo ha realizado. Hoy vamos a hablar sobre detalles porque hoy arranca Norge Chuez. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Guillermo. Iniciamos entonces sobre el tema de esta campaña, Norge. ¿Cuál va a ser el cronograma? Más que todo, pues, muchas personas preguntan cuál va a ser el cronograma, en qué sector van a iniciar y hasta qué día va a durar o si es solo por hoy. Bueno, hablemos sobre estos detalles. Bien, efectivamente el trabajo que se va a desarrollar en lo que tiene que ver con la campaña de Tenencia Responsable de Mascotas en el Cantón Puerto López. Si bien usted lo explicaba, es una campaña que se ha planificado mediante la participación de diferentes instituciones, en este caso como la ATP a través del Ministerio de Turismo, el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Higiene, el Ministerio de Salud Pública a través del Centro de Salud de Puerto López, el Ministerio del Ambiente a través del Parque Nacional Machalilla, el MAGAT, ¿no? El MAGAT también está presente y más que todo la fortaleza que nos han brindado los medios de comunicación como Radio Mar, a través del programa municipal, como Canal 3 de la comunidad, nos han permitido ir llegando de a poco con este proceso, ¿no? Hay que manifestar realmente el grado de interés y la importancia antes el GAT municipal lo había hecho pero no contaba con el fortalecimiento, el respaldo de estas instituciones. Ahora se va a aplicar, existe una ordenanza, se va a aplicar la ordenanza, más allá de la campaña de desparasitación que va a ser el día de hoy, solo por hoy, ¿no? Solo por hoy. La campaña de desparasitación también se va a realizar un censo para establecer el número de la población de perros y gatos que existen en este sector. Es una información base para luego exteriorizar, quizás, el llamado a estas personas que son dueñas. Tienen que ser responsables en todo caso. No regreso. La corporación municipal, presidida por el señor Miguel Pluada Murillo y los señores concejales y concejalas, de la ciudad, en el año 2015, ya estaban pensando en este tema donde mediante algunas sesiones de consejo, como de acuerdo a la ley, tenían que resolver para la creación de una ordenanza que regulara el sistema de la tenencia responsable de animales. Entonces, esta ordenanza estaba creada ya desde el año 2015, desde luego necesitábamos esa fortaleza de poder tener las demás instituciones que nos ayudaran a hacer este trabajo y más que todo, también, pues, agradecer hoy día a la Universidad del Sur de Manaví, a la UNESUM. Vamos a tener la presencia de 15 estudiantes en lo que tienen que ver con estas carreras afines, con un economista al frente, con un profesional al frente, con la finalidad de ayudarnos en esta campaña de parasitación. Voy a permitirme ya dar a conocer el sistema de la planificación en la que se viene a desarrollar. Nosotros arrancamos hoy día y terminamos en diciembre. Ese es nuestro plan, es el plan interinstitucional que se ha organizado. Hoy día, específicamente a partir de las 8 y 30 de la mañana, hacemos el lanzamiento oficial que se va a dar en el muelle. Allí ya están, vamos a estar instalados con los medios de comunicación local a fin de que esto permita dársele a conocer a la población. Hoy día, después de la inauguración, se inicia la desparasitación de los canes y felinos y vamos a arrancar en dos fases que tenemos en comprendida, la zona 1 y la zona 2. La zona 1 comprende, todos conocemos Puerto López, comprende todo lo que es la franja desde la avenida Machalilla hasta el Malecón, desde el Hotel Oceanic hasta Punta Piedrero y la zona 2, de la avenida Machalilla, hacia el este, terminando por el sector de los dos ríos. Entonces, está comprendido en dos franjas. Como vienen a fortalecernos 15 estudiantes de la UNESUM, vamos a formar brigadas y vamos a cubrir primero la primera zona, que es la zona 1, para ir saliendo con este sistema de desparasitación. Pero el día, solo por un día, ¿usted cree que es...? Bueno, no se va a culminar, haremos algún reajuste en lo que tiene que ver, porque el 5, si iniciamos ya la esterilización y allí aprovecharemos llegar a algunos sectores donde no la esterilización si tenemos algunos días. Allí se puede aprovechar y también se va a hacer la desparasitación de aquellos que no logramos hacerlos hoy día. Se va a complementar. Se va a complementar. Nosotros, como ahí llevamos un censo, vamos a saber qué sectores son los que no se hicieron para que en el momento de la esterilización se aproveche también a la desparasitación del CAN y del FELIN. Ya, este es Norge. ¿La esterilización se lo va a hacer en un sitio específico? Bueno, estamos definiendo... Nosotros tenemos dos sectores. Uno de los sectores de la esterilización, estábamos pensando, donde funcionaba el mercado anteriormente, y el otro, hacer la replanificación para visitar de barrio en barrio. En eso, nosotros oportunamente... O sea, no está definido todavía. Oportunamente lo haremos a conocer porque también necesitamos conocer qué otras instituciones, como el MAGAD, cuántos técnicos nos envían, para poder hacer este trabajo. Entonces, todo será con oportunidad dado a conocer, como ya lo hemos venido haciendo por este inicio de hoy día de la esterilización. Bien, entonces, la desparasitación... Desparasitación, sí, gracias. Desparasitación, entonces, iniciará desde la parte sur. Desde la parte sur, correcto. Ya, de la parte sur hacia la parte norte. Así es. Ya, que es la fase 1, que es desde la avenida Marcialía al Malecón. Así es. Así es que, en todo caso, hay que hacer el llamado a la colectividad para que su mascotita lo tengan en esta hora. Precisa que van a estar ahí los señores que van a visitar. Bueno, viene una... De acuerdo al compromiso del MAGAD, viene una unidad móvil con profesionales, más los universitarios con las brigadas, más el municipio que ubicará una camioneta para movilizar al personal de las brigadas. Entonces, allí lo que queremos es que la ciudadanía, la población, ustedes conciudadanos que nos permiten llegar a hacer ustedes, que tengan la mascota en casa y que en el momento de que los técnicos, las personas vayan, inmediatamente le provean hacia la puerta para que... Le den la facilidad. Le den la facilidad. Inmediata, porque el asunto es avanzar y va a ser una aplicación de un insumo que tiene que ver mediante pinchada a tal punto que es un desparasitante que ya lo adquirimos y permitan la facilidad de poder ir avanzando, ¿no? Entonces, las garantías necesarias, la oportunidad necesaria para que el personal lo haga. Así mismo llevará una hoja de encuesta de los datos. En esa encuesta estará el nombre del propietario, cómo le llama la mascota, si ha sido vacunada anteriormente, si está esterilizada y si tienes cría. Esto va a permitir levantar los datos para tabular posteriormente y conocer, así es cierta, qué resultado tenemos y la cantidad mediante este censo. Eso va a realizarse el día de hoy mediante la desparasitación y se complementará mediante la esterilización. Bueno, y más allá como aporta, no sé si ustedes lo habrán pensado, pero la mascota, yo sí pienso que debería exigírsele un identificativo, es decir, un collar a la mascota para luego identificar quién es el dueño, para así pues dar con ellos en el momento que, por A o B motivo, esta mascota esté deambulando por ahí en cierto sector, ¿no? A ver, Guillermo, se lo han pensado. Ahora sí, ya hablamos sobre la metodología de lo que se va a hacer hoy. Ahora vamos a hablar sobre la tenencia responsable de la mascota, del dueño de la mascota, o de los dueños de la mascota. Una mascota, o un perro, o un gato, es un animal que está dentro de nuestro propio domicilio, con nosotros, está con nosotros, convive con la comunidad, convive con la ciudadanía, es un miembro más de la familia, que hay que considerarlo a tal punto que hay que hacerle todos los beneficios que tengan ellos en este caso, el baño, la medicina, la alimentación, quererlo, porque usted sabe que el animal más fiel del hombre, como nosotros queremos a nuestra mascota, hay que considerarlo en ese sentido. Ahí ya viene posteriormente la aplicación de la ordenanza hasta el punto que se den cumplimiento de lo que determina la ordenanza. Por eso es que los medios de comunicación locales tienen que seguir constantemente cada fin de semana que haya oportunidad o cada día que haya oportunidad hacer conocer la ordenanza para que la ciudadanía conozca y no caiga de sorpresa después cuál es mi responsabilidad para tener una mascota. Todavía vemos que hay animales en la vía pública. Todavía vemos. Nadie le pone un collar a los caras. Sí, pero eso es lo que yo digo. ¿Cómo identificar ese animal que hay en la vía pública? En el censo aparecen los datos del dueño. Desde luego que nosotros, el dueño tiene que asumir esa responsabilidad ubicándole un collar para cuando lo saque a pasear con una cadena, con una pendiente y pueda tener esa responsabilidad. en Puerto López tenemos que darnos ese privilegio y esa demostración hacia los demás sectores que conozcan que nosotros la mascota la estimamos y las queremos como un miembro de la familia. Va a ser maravilloso. Te digo que para mí es una experiencia tan bonita. Es la segunda vez que participo en un evento como este. Ya tengo experiencia en otro evento en otro cantón y lo veo muy bien. Anoche me hicieron unas llamadas telefónicas a mi número y me decían que te están teniendo un defensor de la mascota. No, estamos tratando es de fortalecer el cariño que le debemos de tener a los canes y a los felinos porque son parte de nuestra familia vuelvo a repetir son parte de nuestro convivir diario. Están con nosotros y a veces nos ayudan mucho en todos los aspectos. El tema o el sistema no es nada nuevo a nivel del país hablando propiamente acá en nuestro país y en otros lugares se dan estos controles realmente y los dueños son los únicos responsables en la forma como lo tratan el tratamiento que se le da a estas mascotas lo que queremos es adoptar el sistema acá en nuestro sector y que la colectividad se convierta realmente en esa persona que se apodere definitivamente y que la mascota lo consideren algo más de la familia y que le de todo el cuidado necesario que no permita que salga o si sale pues tiene que estar bien con una con un distintivo para luego identificar y bueno definitivamente pues eso es lo que se quiere hacer dentro de esta campaña. Bien Jorge no sé si hay algún otro detalle más acerca de este trabajo que se ha hecho. Bueno invitarlo cordialmente a la inauguración a lanzamiento oficial de esta campaña tenencia responsable de mascotas en Puerto López va a ser a las 9 de la mañana ya se inicia desde las 8 y media están cordialmente invitados que asistan a la a la enplanada del muelle allí va a ser el lanzamiento oficial van a estar desde luego los estudiantes del UNESUM representantes de los ministerios del ambiente ministerio de turismo ATP ministerio de salud pública los del personal que está al frente de este proceso del municipio va a estar el señor vicealcalde delegado en esta de esta actividad va a estar entonces allí va a ser el lanzamiento oficial se van a hacer grabaciones de video fotografía porque esto al final hay que enviarlo al ministerio de turismo con toda el informe correspondiente de lo que estamos haciendo acá nosotros interinstitucionalmente por por buscarle una 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 parte saludable a los a los animales que tenemos en nuestra comunidad como los perros y los gatos entonces invitarles cordialmente que asistan y y de pronto si alguna de los ciudadanos que nos están escuchando o la ciudadana que tiene su mascota llevar la mascota inclusive para que se le haga allí con las cámaras y con todo el 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 proceso de la desparasitación y que nos permita que este proceso esta campaña arranque entonces invitarles a algunos de los moradores que tengan su mascota ya con su collar y con su pendiente que lo lleven para que sea ejemplo de de la guía primordial para poder avanzar en este proceso y que con responsabilidad tener nuestra mascota en nuestras casas bien luego de las 8 horas 30 inicia oficialmente esta campaña tenencia responsable de mascotas en el muelle de embarcación turística hemos hablado sobre este tema con ustedes Norges Chuez director de higiene de seguridad y servicio público del GAT Puerto López muchas gracias no